La escuela de periodismo es una comunidad en la cual se estimula el conocimiento y la comprensión del periodismo y la comunicación pública. Fundada hace más de 30 años, esta unidad académica aporta a la sociedad chilena con la formación de profesionales que asumen el compromiso ético de mejorar la convivencia social y promover el bien común. A través del análisis crítico de la realidad, la formación integral y la promoción de valores de tolerancia y pluralismo, en sus aulas se generan las condiciones y oportunidades para que los futuros periodistas reciban una formación de calidad. En esta escuela se imparte la carrera de periodismo, en modalidad diurna y vespertina, y un programa de magíster en ciencias de la comunicación. En el ámbito de la investigación funciona un centro de estudios de la comunicación pública y la revista académica Representaciones. Para el desarrollo de la docencia, la unidad cuenta con varios laboratorios multimedia. Estudios de televisión y radio, donde se desarrollan las competencias profesionales de los estudiantes, conforme a las exigencias actuales de una profesión con permanentes desafíos. Más que un oficio, la formación del periodista en nuestra escuela se resume como una actividad profesional de alto impacto en el ámbito de la actualidad y la ciudadanía. Forjamos el periodismo desde nuestro sello social.